Prospera es una consultoría política especializada en campañas electorales y enfocada en candidatos de alto nivel. Tenemos presencia en diferentes países de América Latina y Europa, así como en Estados Unidos. Tenemos un amplio equipo interdisciplinario que este año enfocará sus esfuerzos en la campaña de Kamala Harris por la presidencia de Estados Unidos. Campaña en la que hemos trabajado desde su gestión como vicepresidenta y la cual concluirá el próximo 5 de noviembre. Nuestro War Room estará compuesto por el gerente de campaña, quien se encargará del desarrollo y ejecución de la campaña. Además de un equipo de profesionales, se conformará por analistas de inteligencia y contrainteligencia. Además de un capacitador nivel senior, un jefe de comunicación y un especialista jurídico. Además contaremos con un equipo técnico de especialistas multidisciplinarios que integran los equipos de comunicación, programación y producción audiovisual. Con el objetivo claro de ganar la contienda, nos enfocaremos en una campaña mixta que abarque aire, mar y tierra, dando un peso especial a la campaña de mar, para dar continuidad a la estrategia demócrata de la fuerza de este tipo de campaña. Cuidaremos en todo momento la imagen de nuestra candidata, enfocándonos en crear una imagen cercana, abierta, trabajadora e impulsora del cambio. La narrativa de la campaña se centrará sobre la línea un futuro justo y equitativo para todos, resaltando su experiencia personal como un motor de cambio, su compromiso con las comunidades y su visión de futuro, contrastando todo el tiempo con su oponente Donald Trump. Tomando en cuenta nuestra narrativa, la naturaleza de nuestra estrategia será mixta, que refuerce nuestro voto duro y blando y ayude a captar el voto flotante. Segmentaremos los mensajes enviados, enfocándonos en los grupos a lo que Trump descubrió, mujeres, inmigrantes, sectores vulnerables y olvidados, enfatizando un mensaje de esperanza, resiliencia y progreso. Con la idea de que, aunque enfrentamos desafíos juntos, se puede construir un país más justo y equitativo para todos. Nos concentraremos en articular una visión clara sobre lo que significa un futuro justo y equitativo. Esto incluirá propuestas concretas en áreas como la atención médica, la reforma a la justicia penal, el cambio climático y la reforma educativa, el apoyo a mujeres y a los inmigrantes. Considerando lo reñidas que están las encuestas a tan solo dos semanas de las elecciones y en donde no existe ni un punto de diferencia entre los candidatos, para el cierre de la campaña nos enfocaremos en el uso de un marketing de guerrilla ofensivo, a través de la creación de contenidos virales para redes sociales y enfocados a atacar a nuestro contrincante. También a resaltar, por otro lado, los valores de nuestra candidata en temas relacionados con migración, mujeres y aborto y fundamentalmente con orientación al mercado, para asegurarnos de conseguir el voto flotante y ofreciéndoles a los ciudadanos un producto que satisfaga a sus necesidades. Como parte del marketing de guerrilla, crearemos colectivos feministas pro-migrantes que sirvan para exponenciar los mensajes que buscamos posicionar, creando una caja de resonancia que dé legitimidad a la estrategia de marketing de guerrilla implementada. Generaremos un impacto tan fuerte con los colectivos creados que tendremos visibilización orgánica en medios nacionales e internacionales, lo que proveerá de fuerza el movimiento. Nos centraremos en la creación de una campaña blanca en la que nuestra candidata sea confrontativa y ataque de manera directa a su contrincante. Centrándonos en las principales debilidades de Trump, resaltando sus problemáticas ilegales, su historial de empresario poco ético y las acusaciones por acoso sexual, violencia y trato despectivo hacia mujeres. Además, atacaremos abiertamente su postura contra los inmigrantes y la población LBTQ y su postura antiaborto. Para medir el impacto de nuestra campaña negra, aplicaremos push-pull estratégico para medir la percepción pública y evaluar cómo los mensajes resuenan con los votantes. Finalmente, utilizaremos el desgaste exponiendo y resaltando con campaña gris la falta de gobernabilidad y su historial problemático, enfatizando las consecuencias que esto traería a la población estadounidense. Debemos potencializar las habilidades de oratoria utilizando un arquetipo que vamos a llamar héroe, donde el mensaje debe ir dirigido a las minorías, aprovechando la idea que se rompa el techo de cristal. Quiere decir esto que en Estados Unidos se le pueda la oportunidad de que las mujeres sean las que tengan el control y que pueda llegar a la presidencia una mujer. En este office, no voy a ser la última. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!